Entiendo. ¡Prepárense! ¡Listos! ¡Golpe de goma de magia! ¡A toda velocidad! ¡Cuidado con la ola! Un barco que deshacía el viento y las olas nunca se volcarán. ¡Golpe de goma de magia! ¡Lo hicimos! ¡Muchas gracias! ¡Chica Kung Fu! ¡Chica Kung Fu! ¡Chica Kung Fu! ¡Eres increíble! ¡No fue nada! ¡Tú también eres increíble, capitán! ¡No! ¡Oye, pasa algo! ¡No es nada! ¡Calcetín! ¿Y el bote? ¿Qué bote? El bote que hice, ese era mi regalo para papá. ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Tal vez cayó al mar? Bueno, yo... Tal vez va a irme... ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Asafe pronto! Papá, adiós.